Primera historia, un poco de humor. Yaacov vivía al lado de Pedro. Yaacov es judío, Pedro no. Muchas casas eran, y a este Pedro ya habían varias veces, habían asaltado la casa. Entraban los ladrones. Un día Pedro, el vecino, le pregunta a Yaacov, decime, Yaacov, eso que tenés en el marco de la puerta, ¿es una alarma? La mezuzada, ¿no? Porque vio que siempre la robaban y vio que a Yaacov no la robaban. Dice, ¿vos qué tenés ahí? ¿Una alarma? No, Pedro, es una mezuzada. Ah, es un mandamiento que está escrito en el libro de Shemot, en Éxodo. Es una bendición para nuestros hogares y ciudades. Y dentro hay un pequeño pergamino, justamente con la tefilá, que nos ordena poner siempre a Dios delante nuestro. Y decime, esa alarma religiosa, ¿me la podés poner en mi casa? Y digo, se parece que tiene poderes, pensó el Goy. Se ve que a vos te funciona, porque no te entran los ladrones. Todas las semanas como a mí. Mira, Pedro, el mandamiento habla de hogares judíos. La mezuzada es para los judíos, no para el no judío. Dale, Jacobo, ¿qué te cuesta? No creemos todos en el mismo Dios. Además, ¿cuánto hace que somos amigos? Bueno, Pedro, por los años de amistad, te la instalo. Y así lo da, le puso la mezuzada. Pasan dos semanas, tres semanas, un mes. Al mes y medio, viene Pedrito a la casa de su amigo judío, con la mezuzada en la mano, se la trae. Jacobo, perdoname, pero te la devuelvo. No me funcionó. Pero, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué? ¿Siguen entrando ladrones en tu casa? No. La verdad, que no entró ningún ladrón más. Pero desde que me pusiste esto en la puerta, cada 15 minutos me toca el timbre para pedirme donaciones. Yule, que eres Cayenne, Maccabi, Moshe, Jiménez, Keilah, Campanería, etc. La verdad, me sale más caro. Es que es lo que me... Así que te la devuelvo que les voy a robar. Es un pequeño chiste. Pero podemos aprender un musán lindo de todo esto. Miren que en Amisrael, qué geser que hay. ¿Por qué le tocan cada 15 minutos? Porque viene la page de acá. Y los judíos siempre estamos dándose de acá. O sea que el musán lindo es que siempre en Amisrael se ayuda. Pero a él no le valía. Dije, no me conviene. Que me robaba o me salía más barato. Es un chiste. Está bien. Para reírnos un poquito. Para empezar. Está bien. Bueno, se monto.